¿Qué pasa si el gobierno de Cuba es un país que se puede ir sin ninguna dificultad? Algunos no conocen las implicaciones del ESTA de Estados Unidos, algunos no conocen que si hacen una transferencia bancaria hacia un amigo o un familiar cubano, le cierran la cuenta bancaria porque los bancos se han alineado al bloqueo. ¡Gracias!